¿Y piscis? ¿Cuándo se trata de estos temas? La luna se encuentra en ese signo, una vez por mes la luna pasa por piscis y es el momento para iniciar cualquier dieta. La de engordar, también. La de ganar unos kilos si es que estás demasiado delgado. O la de rebajar. Este es el momento donde la salud y la luna influyen, piscis, para que tú puedas cambiar tu estado. Cambio de hábitos, por ejemplo, la gente que tenga que dejar hábitos nocivos. En el trabajo también hay que dejar hábitos nocivos, como el de llegar tarde o vivirse quejando. Así que querido piscis, hoy es un día para trabajar hacia adelante. En la salud para que la recuperes y estés todavía mejor. En el trabajo para que adquieras hábitos nuevos. Tu pareja te amará por ello. Porque un pisciano que de verdad está sintonizado con lo positivo en la vida, es un ser adorable, que levanta un aire de seducción, pase por donde pase. Mira que tu pareja te dirá hoy, yo no sé qué te pasa, pero reluces con luz propia. Así que querido piscis, aprovecha que los astros te son propicios para caminar hacia estados de mejoría.